Bueno, en asuntos diferentes, la diputada federal Leticia Amparano habla del controversial tema del nombramiento del primer fiscal nacional anticorrupción. De esto se ha hablado ya infinitamente, que pasaba de una secretaría de una posición a otra y es la opinión, lógicamente, de la diputada panista. Apenas la semana pasada le dimos para atrás el pase automático a lo que es el fiscal anticorrupción, que en un determinado momento tendrá más poder que el mismo presidente de la república. Es increíble el poder que tendrá. Entonces, el Frente Unido del PRD, el Frente Unido con Movimiento Ciudadano y con Acción Nacional, las tres bancadas logramos impedir el pase directo. Un pase directo era imposible, ¿por qué? Porque era un fiscal anticorrupción que no obedecía a la necesidad del pueblo de México, obedecía a los intereses políticos o de color partidistas del PRI. Entonces, se hizo este frente, logramos revertirlo, pero no solo eso, logramos también que ningún funcionario público, es la propuesta, que ningún funcionario público pueda tener ese nombramiento, ni siquiera la posibilidad, que algún militante de algún partido tampoco pueda tener la posibilidad. Y logramos que se escucharan las decenas que tenemos ahorita, o docenas, mejor dicho, que tenemos de solicitudes de asociaciones y de fundaciones de la sociedad civil, que están exigiéndonos varios detalles, cambios de ley, que se le tienen que hacer a lo que sigue, precisamente para lograr que haya un fiscal anticorrupción del tamaño que necesita México. Entonces, esta semana y la próxima será de debate. Esta semana lo aceptó el PRI, que es increíble, lo acepta el PRI, lo logramos en un frente unido, lo acepta el PRI y de nueva cuenta volveremos a lo que es la Comisión de Puntos Constitucionales.